Hola gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video para ustedes Bueno, aparte del error de la sensibilidad de la nueva actualización de Free Fire Hay otro error que es en las partidas del juego Así que bueno, vamos a hablar después de eso Antes vamos a hablar sobre la sensibilidad Porque ya moderadores saben de esto Ya moderadores oficiales de Free Fire saben de este error de la sensibilidad Y no se si se hará algo Bueno, en el video que subí ayer que es sobre el error ese Muchísima gente ponía que la sensibilidad se... No se que hicieron con la sensibilidad que se les va a la mira y todo Y también esto no fue en el video mío En las redes sociales, en Twitter También ponía Free Fire en el buscador Y muchísima gente ponía que en la nueva actualización estuvo fea Por este caso, por el caso de la sensibilidad También en el mismo Twitter de Free Fire Cada vez que comenta algo, que publica algo La cuenta Todos los comentarios, la mayoría de los comentarios Son sobre la sensibilidad De que qué hicieron Qué hicieron con la sensibilidad Y todo eso También en el mismo Instagram A la misma cuenta de Instagram De Free Fire, a los moderadores Muchísima, pero muchísima gente Se está quejando sobre este tema de la sensibilidad De que ahora se va Se va mucho la sensibilidad Ahora Por el motivo de que querían sacar el truco Del disparo a la cabeza Pero me parece que lo hicieron mal No sé si puede volver a la normalidad La sensibilidad como antes Y que al truco de disparo a la cabeza Lo saquen de otra forma No sé si hay manera para hacer eso Pero estaría bueno que cambien esto de la sensibilidad Porque como está ahora La verdad que está bastante mal O no sé si los jugadores Tanto yo como los demás de ustedes Tienen que adaptarse a este tema de la sensibilidad A la sensibilidad que está ahora Y bueno Lo que le comentaron a este moderador oficial Que es Radboy Seguramente muchísimos de ustedes lo conocen Bueno, él subió una foto A su cuenta de Instagram En la foto salía todo lo nuevo de esta actualización Bueno, le comentaron ¿Qué hicieron con la sensibilidad? ¿Qué pasó con la sensibilidad? Le pusieron Y luego le pone Es una mi Y ya saben lo que sigue Y este moderador Le respondió Y le puso Esperar a que Solucionen En caso Que sea necesario Bueno Eso es lo que le comento O sea No confirma De que lo cambien De que lo mejoren Y no confirma Nada de eso O sea Dice Que hay que esperar En el caso de que sea necesario De cambiar De modificar La sensibilidad Nueva que está ahora Así que hay que ver Hacia Free Fire Y en cada publicación De la sensibilidad Que ahora está mal Digamos Seguramente la cambien Así que esto habría que esperar Con el tiempo Seguramente Se verá Si Los jugadores Se acostumbran A esta sensibilidad O si habrá que cambiarla Así que bueno Eso es tema Sobre eso Que también para mí Es un error Que lo hayan cambiado Para mí Tenía que modificar El truco ese De disparo en la cabeza De otra manera Pero bueno Es así Y nada Vamos a ver Que pasa Y bueno Ya hay otro Gran error Hay otro Tremendo error De esta nueva Actualización De Free Fire Que no sé Si a ustedes Les pasa Pero me parece Que es en un caso Especial Bueno Este error Es sobre que En toda la partida De Free Fire Se escucha El avión El sonido Del avión Bueno Yo apenas Lo actualicé En el día de ayer Apenas lo actualicé Me puse a jugar Una partida Para probar todo Para ver La nueva zona Y todo La nueva arma Y eso En Cuestión De que En toda la partida Desde que empecé Hasta que perdí Se escuchaba El sonido Del avión No paraba De escucharse O sea Se escuchaba Cada rato No paraba En ningún momento Ni nada Todo el tiempo Sonaba En el cual Para En ese Momento Yo pensé De que Era Un bug O algo De eso Lo que recién Habían puesto La actualización De que solo Pensaba Que me pasaba A mi Pero cuando Subí Ayer El El error Sobre la sensibilidad Un Suscriptor Comentó De que A él Se le escuchaba En las partidas El sonido Del avión Todo el tiempo Y en ese caso Yo le respondí Que a mi También me pasaba Entonces Ahí vi De que No solo Era Problema Mío Sino Sino De que A varias Personas Le pasa Este problema De que Se le escucha El sonido Del avión En En toda La partida Y luego Un suscriptor En el día De hoy En En eso En ese Comentario Que me puso El suscriptor De que Se le escuchaba El sonido Otro Comentó De que Pasa Eso Del sonido Del avión A todo Lo que Tengan Los gráficos Suave O sea A todo Lo que Tienen Los gráficos Suave Se le escucha El sonido Del avión Todo el tiempo Que me dijo Que también Que si lo ponía Ultra No se me iba A escuchar Más Pero lo que Pasa es que Esto es un error De Free Fire O sea De esta nueva Actualización Porque Si yo lo quiero Tener A los gráficos Suave Lo voy a tener Suave Por eso Está esa opción Entonces Este también Es un grave Error Porque la verdad Que tanto O sea Se escucha El sonido Del avión Y se escucha La partida Pero tanto No se logra Escuchar La partida Y muchos Muchos Siempre Jugamos Como saben Con auriculares O con sonido Alto Para poder Para poder Escuchar Los pasos Y todo De los enemigos Y en este caso Se pone Difícil Poder Escuchar Eso Entonces Este es Un error También De esta nueva Actualización Pero este Digamos Que es Como más Error Porque el otro Es sobre Una sensibilidad De que Se pueden Adaptar Los jugadores Pero esto Del sonido No se puede Sacar Y tienen Que sacarlo Ya El sonido Del avión O sea Este error Porque en Toda la partida Se escucha El sonido Y no para De escucharse Y eso Te dificulta Para jugar Así que En este caso Quiero que Si a ustedes También le pasa Que déjenlo En los comentarios Para ver si A muchas personas Le pasa esto Y si Tienen los Gráficos En medio O en Ultra Comenten Si ahí Les pasa Y si lo Ponen en suave Si ahí También les pasa Si se escucha El sonido Del avión Porque Me pusieron De que A los que Tengan los Gráficos Suaves Se le va A escuchar Este sonido Entonces También Esto es algo De que En las redes Sociales Después de que Me comentó Esta persona Me puse A buscar Y también En las redes Redes Sociales Comentaban Esto De que Se le Escuchaba El sonido Del avión Todo el tiempo Entonces No solo Era a mi Sino que Era a todos Y es un error Gravísimo Porque te Dificulta En las partidas Y seguramente A muchos Le va a hacer Bajar En clasificatoria Así que Bueno Quería hablar Sobre este error Que también Está De la nueva Actualización De Free Fire Esperemos Que lo cambien Porque lo tienen Que cambiar Urgente Esto Lo tienen Que sacar Urgentemente A este error Del sonido Del avión En todas Las partidas De Free Fire Así que Bueno Recuerden De comentar Si a ustedes Les pasa Esto Bueno Vamos Con las menciones Del video De hoy Que son Para Matías Ríos Zenetic José Alexis Killer Marco Sierra Willow Germán 28 Luis Kevin Lona R de Juegos Nano 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 Joaquín Añasco Y Nacional Esas son Las menciones Del video De hoy Si quieren Que lo mencione En el próximo video O sea mañana Tienen que dejar Sus comentarios Así que Como les dije Recién Si a ustedes Les pasa Esto De que En toda la partida Se le escucha El sonido Del avión Sin parar Déjenlo En los comentarios Para ver Si a muchas Personas De ustedes Les pasa Este motivo Comente Que lo esté leyendo A todos En la caja De comentarios Y bueno Si les gustó Este video Dejen un buen Like Compartan el video Y suscríbanse Al canal Activen la campanita Para que les notifiquen Al instante De que hay nuevo Video En el canal Bueno En mis redes sociales Twitter Instagram Y Facebook Grupo de Discord Se lo estoy dejando En la descripción Bueno En el grupo de Discord Ahí vamos a estar Muchísimo en contacto Porque ustedes Me pueden hablar Y yo a todos Les respondo Es un grupo Para todos ustedes Los suscriptores Y bueno En las redes sociales También me pueden hablar Y me pueden mandar Consultas Sobre problemas Que tengan Con el juego Y yo se las trato De solucionar Si tengo Si sé Sobre ese problema Así que bueno Ahí en la descripción Mis redes sociales Y bueno También quería hablar Un minutito De que O sea Mucha gente ponía De que La actualización Fue Muy mala O sea Que la actualización Fue malísima Pero En Yo Opino De que No fue Mala Totalmente Fue buena Nada más Que hay Este error Del sonido Del avión Que seguramente Lo van a arreglar Porque urgentemente Lo tienen que arreglar Y Sobre la sensibilidad Que capaz Que Si jugamos Uno día más No adaptemos Pero bueno Son errores Mínimos Ese error Mínimo Lo de la sensibilidad Digamos Si es un error Mayor Lo del sonido Del avión Pero Lo van A solucionar Seguramente Y aparte De eso Todo lo que Se vino Los cambios Que se hicieron Fueron para bien O sea Mejoran El competitivo Y todo O sea No es que Fue malísima La actualización Fue muy buena Fue muy buena La actualización Nada más Que eso Dó errores Y como saben Siempre Cuando sale Una nueva Actualización En distintos Juegos Siempre puede Haber que Hayan errores De que No se carguen Las partidas De que No se carguen Cosas Y así Pero son Errores normales Después de una Actualización Así que Seguramente Que esto Del sonido Del avión Lo van a arreglar Pero no es Que fue malísima Fue bastante Pero bastante Buena la actualización Metiendo una nueva zona Para que la gente Vaya Porque antes En la que estaba No iba nadie Bueno Tirolesas Para que nos podamos Mover Más rápido Los cambios En factor Y también Para eso Para que También la gente Vaya Y todo O sea Nueva arma Nuevo personaje Que está buenísimo O sea La actualización Estuvo bastante Bastante bien A pesar de estos Errores Que tuvo Que ojalá Que lo solucione Así que bueno Quería hablar Sobre esto También Recuerden De dejar Un buen Like Y de comentar Si a ustedes Les pasa Lo del sonido Del avión Bueno Ahora si Nada más que decir Nos vemos En el próximo Video Chau 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 ¡Gracias!